Para la Secretaría de Seguridad Pública y para este municipio, cada principio lleva implícita una constante preparación académica que indudablemente se verá reflejada en el desempeño de nuestra labor, brindando seguridad a este municipio. Durante estos días hemos evidenciado nuestra disposición y compromiso con nuestras autoridades municipales y sobre todo el compromiso con la sociedad para lograr mantener un contexto de paz y tranquilidad. Los miembros del Servicio de Carrera Policial reiteramos la responsabilidad en el cumplimiento de nuestros principios de actuación, conduciéndonos con dedicación, apegándonos al orden jurídico, cumpliendo nuestras funciones con absoluta imparcialidad. observando un trato respetuoso con la sociedad, fomentando la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad y sobre todo con profesionalismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!